Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Slatul Koglu fue al hospital y descubrió la verdad. Slatul Koglu, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas recientemente, saltó a la palestra con un acontecimiento que sorprendió a sus fans. Los hechos que surgieron cuando el famoso actor fue al hospital trajeron consigo una afirmación explosiva sobre su ex amante Halil Ibrahim Zeyan. La cuestión de si Slatul Koglu está embarazada de Zeyan estaba en la agenda de las redes sociales. Slatul Koglu tomó recientemente la repentina decisión de ir al hospital, y esta medida despertó una gran curiosidad entre sus fans. Aunque hubo varias especulaciones sobre su estado de salud, el hecho de que Slatul Koglu no explicara el motivo de su visita durante mucho tiempo aumentó aún más los rumores. Sin embargo, el joven actor afirmó en una publicación en su cuenta de redes sociales que acudió al hospital para un chequeo de rutina. La visita de Slatul Koglu al hospital también desató una serie de rumores, especialmente sobre su ex novio Halil Ibrahim Zeyan. Las acusaciones de embarazo, que salieron a la luz después de que terminó la relación entre ambos, tuvieron un gran impacto en la prensa sensacionalista y las redes sociales. Turkoglu fue al hospital, me preguntó si Halil Ibrahim está embarazada de Zeyan. Me recordó la pregunta. Halil Ibrahim Zeyan aún no ha hecho ninguna declaración sobre estas acusaciones. El final de la relación entre ambos se produjo de forma tranquila y sin incidentes. Sin embargo, este nuevo acontecimiento hizo que todas las miradas se volvieran a centrar en Zeyan. Es curioso cómo responderá el famoso actor a estas acusaciones. La relación de Turkoglu y Zeyan se había convertido en una de las parejas más comentadas en Turquía. El dúo, que protagonizó juntos populares series de televisión, era visto como una pareja armoniosa tanto en su actuación como en su vida privada. Sin embargo, su relación terminó repentina e inesperadamente. Después de la separación, ninguno de los dos hizo ninguna declaración sobre el tema y se separaron silenciosamente. Los rumores de que Zeyan Turkoglu estaba embarazada surgieron poco después de que la pareja se separara. Sin embargo, Turkoglu negó estas acusaciones y dijo, estoy completamente concentrado en mi carrera en este momento, tal cosa está fuera de discusión. Sin embargo, tras la visita al hospital, estas acusaciones volvieron a salir a la luz. Después de la visita al hospital, Zeyan Turkoglu fue sorprendida por los periodistas a la salida. Turkoglu, que no pudo ocultar su sorpresa ante el intenso interés de los miembros de la prensa, hizo una breve declaración sobre su estado de salud y dijo, todo está bien, tuve mis chequeos de rutina. Sin embargo, dejó sin respuesta las preguntas sobre las afirmaciones de embarazo. El círculo cercano de Turkoglu negó rotundamente las acusaciones de embarazo. La razón por la que Zeyan fue al hospital fue solo para chequeos de rutina. No existe el embarazo, dijo un amigo, añadiendo que estos rumores eran infundados. Sin embargo, ni siquiera estas declaraciones pudieron evitar los chismes en el mundo de las revistas. Después de estas acusaciones, surgió la curiosidad de saber si Jalil y Brahim Zeyan y Zeyan Turkoglu volverían a estar juntos. Algunos fanáticos piensan que este proceso por el que está pasando la pareja podría volver a unirlos. En las redes sociales, ¿siguen enamorados el uno del otro? Las preguntas ya han comenzado a circular. Sin embargo, por ahora, no ha habido ninguna declaración de ninguna de las partes sobre este tema. La relación de la pareja comenzó en el set de la serie, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de la prensa sensacionalista. Zeyan y Turkoglu, que eran vistos como un dúo armonioso tanto en su vida privada como en la pantalla, contaban a menudo con el apoyo de sus fans. Sin embargo, durante mucho tiempo no estuvo claro que los dos se reunirían después de su separación. Zeyan Turkoglu cobró un gran impulso en su carrera después de la separación. El exitoso actor, que participó en muchos proyectos nuevos, fue apreciado tanto por su actuación como por su actitud en su vida privada. Sus fans comentaron sobre este ascenso en la carrera de Turkoglu diciendo que ella continúa su camino como mujer fuerte. Ha habido muchas especulaciones sobre los motivos de la separación de la pareja. Si bien algunas fuentes afirmaron que las apretadas agendas de trabajo desgastaron la relación, otras afirmaron que diferencias personales provocaron la separación. Sin embargo, Zeyan y Turkoglu nunca expresaron abiertamente esta cuestión. La visita de Turkoglu al hospital revivó los rumores de embarazo. Mientras la prensa sensacionalista interpreta el silencio del famoso actor sobre este tema de diferentes maneras, los fanáticos continúan discutiendo este tema en las redes sociales. Si está embarazada, ¿podría estar relacionado con su exnovio Halil Ibrahim Zeyan? La pregunta se hace con frecuencia. Estas afirmaciones provocaron un gran debate en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos piensan que Turkoglu puede estar embarazada, otros argumentan que se trata de un rumor completamente infundado. Se hicieron miles de comentarios sobre el tema en Twitter e Instagram. El silencio de Zeyan Turkoglu ante estas acusaciones hizo que sus fans sintieran aún más curiosidad. Juventud aún no está claro si el actor hará alguna declaración pronto. Sin embargo, mucha gente piensa que Turkoglu pronto dará una respuesta clara sobre esta cuestión. Aunque Zeyan Turkoglu se mantiene alejada de la agenda de las revistas, sigue centrándose en su carrera. El actor, que se prepara para regresar a la pantalla con sus nuevos proyectos, se está haciendo un nombre con su éxito en la vida empresarial, a pesar de los rumores en este proceso. Los fanáticos esperan con gran entusiasmo los nuevos proyectos de Turkoglu. Turkoglu, que prefirió guardar silencio sobre su relación con su exnovia Halil Ibrahim Zeyan. No estableció ninguna conexión con Zeyan tras la separación. Sin embargo, los rumores de embarazo plantearon dudas sobre si estos vínculos se habían roto por completo. Se espera con impaciencia la respuesta de Zeyan Turkoglu a estas acusaciones. Los fanáticos quieren que el famoso actor haga una declaración sobre este tema lo antes posible. Sin embargo, Turkoglu por ahora guarda silencio. Tras las acusaciones de embarazo de Zeyan Turkoglu, todas las miradas se dirigieron a Halil Ibrahim Zeyan. El famoso actor no se ha pronunciado hasta el momento sobre estas acusaciones. Es motivo de gran curiosidad cuando Zeyan hará una declaración y qué dirá al respecto. Estos rumores de embarazo que surgieron después de la visita de Zeyan Turkoglu al hospital parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Si las acusaciones resultan infundadas, se espera que estos rumores se apaguen rápidamente. Sin embargo, si es real, las puertas de una nueva era pueden abrirse para el dúo. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Por favor comparte tus comentarios conmigo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!